Y la tradición de la quema del año viejo puede llevarse a cabo con seguridad. A continuación, algunas sugerencias. Para evitar accidentes en la tradicional quema del monigote de fin de año, primero hágalo en un lugar abierto, sobre una lata y alejado de cables de electricidad. Prefiera rellenar con papel y no con acerrín el muñeco, y evite usar petardos, así como otros pequeños artefactos explosivos en el interior del monigote. Si nosotros vamos a utilizar este tipo de artefactos, que sean certificados, que tengan los permisos de las autoridades competentes, y sobre todo que sean productos con normas de calidad. Al tirar los restos de este muñeco, la recomendación es... Poner en una funda totalmente cerrada, tener claro que tiene que estar totalmente apagado, y si es necesario apagar con agua, y esa funda bien cerrada, colocarle al lado del contenedor. De esta forma se evita poner en riesgo al personal que labora en los camiones de recolección, así como afectar los contenedores de basura. Para los desechos de gran tamaño, que forman parte del montaje del llamado año viejo, Emaseo le ofrece una alternativa. Tenemos todos los domingos abiertos para la recepción de cualquier tipo de Terec, sea un mueble antiguo, una televisión vieja, bolsas de hierba, escombros, o los árboles de Navidad. Asimismo, la empresa metropolitana de agua potable hace un pedido a la ciudadanía. Cuando haya la quema de años viejos, por favor, no arrojen esos escombros a las alcantarillas, ya que te podremos tener inconvenientes o taponamientos de las mismas. La limpieza de estos desechos tiene un costo para la ciudad de 60 dólares por alcantarilla. Fernanda Vera, Ecuador TV. ¡Gracias!